Claro, no, no. Esa también. No critica a Benetton que tiene la mitad de la patagonia. Y de golpe, cuando empezó ese jueguito, del tira y afloje, me acuerdo un tipo que me venía acá, que yo iba acá dos, tres cuadras, que venía todos los días con un Renault 12 todo roto. Y yo me compré mi auto. Y un día llegó y yo lo estaba lavando. ¿Qué me dijo el tipo? Una mierda de Alir Hogarta me dijo. No me compró nunca más. Entonces generó esas pequeñas diferencias sociales que de golpe te meten y se van a mirar las zapatillas nuevas que te compraste. Ah, vos tenés acá, ¿no? Voludeces, pero divide mucho a la sociedad. Para mí eso existe, pero bien planteado. Por ahí yo no me sé explicar bien. No, 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 yo te entiendo lo que dijiste. Yo tengo eso adentro, aparte. Yo tengo eso adentro, pero bien planteado. Si vos me venís con la familia Martínez Dios, que heredan una tierra robada desde la época de Roca y demás, y se reparten. ¿Me entendés lo que te digo? Hay cosas que no... Grobocopatel. Grobocopatel. Soros. Bueno, todas firmas que son... Bueno, son toda gente que está repodrianguita, Pérez con pan. Tecín. Loma Negra. O sea, ¿cuándo jugaron para el país? Nunca. No, eso se empieza en la mano. Citibank. HBC. No, HBC fue el que más robó. Por eso te digo. Bueno, entonces llega un momento que vos decís, estos oligarcas de mierda están haciendo negocios, le chupan la media tal, transan con esto, la van guita. Sí, llega un momento que te rompen las pelotas. Este es el nene de un sojero que agarró, garcó a medio mundo, tiene a los peones haciendo trabajo esclavo y laburan menores de edad. O sea, no es lo mismo. Ahora, yo te veo a vos laburando todos los días con el diario, comprate las zapatillas que quieras, hermano, si te partís el alma laburando. Pero estás laburando vos. Sí, eso está perfecto. No, no, que mucha gente lo toma de distinto. No, no lo engancha. A mí me chupan. El tipo que hace la guita laburando. Te engancha las palabras por cualquier lado. Y generoso.